Cerrar Podemos Aeropuerto Al Yo empiezo Negocio Yo Empiezo Mi Tarea Ahora Ellos empiezan el curso de español Empiezan Cur Español Empiezan Después Vacaciones Después Empiezan Vacaciones Estudiantes Empiezan Vacaciones Después ¿Por qué Cierra Po Cierra Ustedes Nosotro Nos Cerramos Puertas Cer Cierra Empezá Empezamos Ta Esta Empiezo Manuel Empieza Man Empieza Est Trabaj Hoy Tiendas Tiendas Abren Ocho Pero ¿Qué? Cierran En Ahora Cierran Tiendas Abren Ocho Pero ¿Qué? Ahora Cierran Cuando Empieza Cierran ¿Cuándo Empieza Escuela Escuela Empieza ¿Cuándo Cierras Las Ventanas ¿A qué hora Cierras ¿Qué? Cierras Tienda Cierras 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 Gracias por ver el video. Introducing the Duolingo.